¿Qué es la seguridad de las familias? Como gobernadora, ¿cómo creen? Las van a ayudar a ellas y a cada uno de nosotros, que aquí hay empresarios de negocios pequeños, como es mi sobrino Ballesteros de su carnicería, mi comadre que tiene la tortillería, entonces, ¿para qué? Expresen ustedes qué es lo que quieren. Sé que no nada más representas a la mujer trabajadora, sino como lo acabas de decir, a los que queremos salir adelante, que tenemos un negocio, que estamos emprendiendo y que lo que queremos es generar empleos. Ahí en la carnicería empezamos con cinco, ahora tenemos 35 trabajadores y los que siguen, gracias al apoyo de la colonia. Afortunadamente, pues yo tengo mi trabajo, pero mi primo no. Entonces, como yo le digo, yo te presto mi imagen y te vengo. Y eres quien me la produce. Y estamos emprendiendo. De hecho, también hay cerquitas, afuera, con el doctor Murillo. Aprovecha, sábados y domingos. Entonces, por supuesto, por supuesto que tenemos que hacer, pues, toda la organización para que sea aquí mismo, del Estado, quien nos provee alimentos, en el Cerezo y me parece que en el hospital regional y a los policías también, donde haya una proveeduría que contratar, tiene que ser una empresa local. Yo les agradezco muchísimo que estén aquí, que me permitan platicar con ustedes efectivamente toda mi propuesta para ser gobernadora de Colima. A eso vengo, a pedirles su respaldo, a pedirles su confianza para poder ser gobernadora de Colima, pero también a ofrecerles mi respaldo y darles mi confianza. Y eso, además de muchos eventos y brigadas y capacitaciones y talleres y huertos y muchas cosas que hicimos, cuando yo fui diputada en Cuauhtémoc. Después de eso, pude ser senadora de la República y entonces comencé a caminar Colima y comencé a conocerles ya a muchas y muchos de ustedes. Y como senadora también quise recorrer muchas colonias, no en campaña, como senadora y, por supuesto, aquí caminé varias veces. De hacer a un lado, hay que aprovechar esa capacidad, esa experiencia que tienen muchos compañeros para que podamos hacer aún más. Yo digo que lo que necesitamos es tener certeza de que existe un buen liderazgo, una buena cabeza, mucha coordinación y organización. Hay muchísimo trabajo que hacer y a lo mejor lo que necesitamos es eso, nada más dividir funciones y organizarlos muy, muy bien.